hola qué tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal cómo están en el día de hoy les voy a enseñar a hacer dos diseños que ya hemos hecho pero lo vamos a hacer en una sola chichigua así que hoy vamos a hacer lo que es un abanico ligado con flor así que espero que les guste espero que aprendan a hacerlo yo no tengo mucha certeza de que lo vaya a hacer al cien pero voy a intentar hacerlo hasta que quede súper bien bien chicos antes de comenzar con este vídeo decirles e invitarlos a que este miércoles vengan a inicien esta nueva sesión que vamos a empezar en el canal que es aprendiendo o estudiando la biblia junto con ustedes porque quiero que aparte de que vean estos vídeos de chichigua también aprendan de lo que es la vida de jesús así que todos los miércoles vamos a subir un vídeo al canal en el que vamos a enseñarles y aprender sobre la palabra de dios así que con dios mediante vamos a empezar esta nueva sesión bien chicos para empezar aquí tenemos lo que es esta chichigua que le enseñe a hacer ayer en el directo que hicimos la que hicimos paso a paso de hecho aquí está saliendo el sol y me estoy dando en la cara pero este es la que hicimos en el directo ayer en la que les enseñe a hacerla para que puedan echar guisos tiene que ser un poquito más pequeña de aquí arriba para que puedan meterla bien para los lados y nada con esta vamos a hacer lo que es la flor con estrella y el sol me sigue dando en la misma cara está bien entonces aquí tenemos la gile no tenemos que hacerla porque ya ustedes saben cómo se hace pero si le voy a hacer las aletas y luego vamos a empezar con el diseño así que vamos ya la tenemos totalmente hecha para hacer la flor tenemos que ahí está Ahí está Todavía no falta limpiarle estos Estos que se ven aquí que sobresalen Para tener el lado de la flor terminado O sea, está quedando súper súper bien Me gusta Ya tenemos el lado de la flor hecho Como lo ven aquí, ya tenemos el lado de la flor terminado Ya tenemos el lado de la flor terminado O sea, se ve bien chévere Se ve bien chévere Este lado de aquí Este lado de aquí No, no, no Este lado de aquí Se ve así como medio cortado Porque me pasó un poquito Pero se ve bien chido Se ve bien, se ve bien Me encanta como se ve Ahora vamos a hacer el lado del abaní Es lo contrario a lo que hicimos Como ustedes ven aquí Que dejamos estos palitos Si le podemos llamar así para la flor En el abanico vamos a hacerlo así Y vamos a llevarlo con hilo Y de aquí también Lo vamos a llevar con hilo Igual que de acá Y lo vamos a llevar con hilo Es como lo contrario a la flor Es como lo contrario a la flor Ahí está Lo amarramos Miren el nudo que yo le hago Ven, miren este nudo Así es como yo hago el abanico Lo amarramos ahí Luego lo altercamos hasta esta parte Gracias por ver el video Gracias por ver el video No se me mira del todo épico Porque en la parte de abajo Parece como que Ahí abajo Ahí abajo Ahí se ve como muy ancho Pero Está épico Está épico 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 Ahora vamos a forrarlo Y a volarlo Así que vamos Bien mi gente Ahora Ahora gente Vamos a forrarla Para luego Volarla Sé que se va a ver Más épica todavía En el aire Así que vamos a forrarla Rapidito Porque ya estoy Estoy ansioso Por verla volando Así que vamos a darle Hay algo que tengo Un poco de miedo Y es que se pueda cerrar Porque Porque el perdón del medio Es muy fino Es muy fino Eso es la السiansa Pero la gente Esto lo se va a durar Para dentro Pero la gente De nada Es muy tarde ¡Pum! Ya la tenemos totalmente terminada gente Dios, tengo miedo que se vaya a cerrar cuando la estemos volando porque miren que fino está este pendón del medio miren que fino Bueno, ahora le voy a arreglar las aletas y hacerle los frenillos para luego subir a volarla así que nos vemos allá arriba gente, ya tenemos la chichigua totalmente terminada, ahora lo que vamos a hacer es a volarla por aquí está, miren que chévere miren que bacana, miren que guay ha creado lo que es nuestra flor con abanico yo sé que en el aire se va a ver mucho más épica así que vamos ahora a subir allá y la vamos a volar a ver qué tan nítida se puede ver en el aire así que vamos a darle gente vamos a subir hacia allá arriba para volarla y vamos allá bueno gente vamos a volar lo que es la chichigua flor con abanico espero que vuele de una vez que no se enganche y que no nos dé tanta brega a volar así que vamos allá la chichigua flor no está haciendo nada de brisa así que vamos a esperar un ratito hasta que vuelva la brisa porque está bien picante el sol un ratito Miren como estoy casudo Esto si ha dado oreja a Dios Esto si ha dado oreja Además no hay nada de brisa ahora Pero ahí está viniendo un poco más Vamos a intentarlo otra vez Chicos se nos enganchó la chichivo Se nos enganchó la chichivo No la podemos jalar porque los pendones son muy finos Pero Vamos a hacer un rescate clandestino Ya si está muy lejos para yo alcanzarla con el hilo Pero yo creo que si yo agarro el hilo por este lado Ay se me enganchó allí Pero si yo agarro el hilo por este lado Así Me la puedo jalar para acá Y ahora si está llegando brisa Ahora que yo te engancha A ver si la puedo traer Ay que agarro la cola Bueno me voy a ir por ahí Me voy a ir para allá Vamos a intentarlo otra vez No me voy a ir para acá 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 ay que boluda bueno como le dije se podía cerrar pero ahora que intento volar y que se cierra yo creo que viene el día de hoy chicos se acaba de cerrar miren se acaba de cerrar y bien feo porque se cerraron dos vendones dios bueno gente no la vamos a poder volar más porque se acaba de cerrar la voy a guardar la voy a guardar para en otro vídeo arreglarla y volarla e intentar arreglarla porque a mí me gusta mucho se ve bien bonito en el aire ahora ya no lo voy a poder volar porque se cerró pero si lo voy a hacer en otro vídeo ay que joder bueno iba a quedar bien bonita o sea que el aire se va a ver bien bonita pero se cerró así que vamos a hacerla arreglarla en otro vídeo y luego vamos a volarla se la mostraré en otro vídeo volando espero que les haya gustado mucho este vídeo no olviden suscribirse darle mucho like compartirlo con sus amigos y no olviden chicos que este miércoles tenemos el primer vídeo de lo que es la serie aprendiendo juntos así que nada espero que les guste mucho y nos vemos en un nuevo vídeo bye bye ya se cerró se cerró ¿por qué? ¿por qué se cerró? nada vamos a volarla en otro vídeo tan bonita que iba quedando mirenla mirenla si va a ver bien chida en el aire pero se cerró pero en otro vídeo la vamos a ver volando porque la voy a arreglar voy a comprar un pendón y lo voy a poner ahí que quede bien derechita y la volvemos luego así que ya ustedes saben nos vemos en otro vídeo y chao